Queremos que ustedes, los empresarios, los emprendedores, puedan inclusive ver cómo van las competencias de cada uno de los beneficiados de este programa de los 100.000 programadores. Y hoy estoy muy contento de que lo que está pensado está pensado no sólo para enseñarle a una gente una cantidad de tecnologías, sino está de verdad pensado en desarrollar habilidades para resolver problemas con programación, que es lo que necesitamos de fin y al cabo, porque en la carrera estas personas van a aprender mil tecnologías, pero desarrollar la habilidad crítica de resolución de algoritmos, de problemas que les va a durar toda la vida a esta gente, eso creo que fue lo que se incorporó, creo que tiene un valor enorme. Tenemos que llevar esto a lo más perfecto posible para que realmente sea algo que le cambie la vida a estos jóvenes, pero que también demuestre que este modelo, trabajado en equipo con los empresarios, con los emprendedores va a generar un impacto en la reactivación económica. Pero es importante que a ellos también se les dé la oportunidad de entender cómo funciona el ecosistema del emprendimiento, cómo funciona no solamente desarrollar una idea, sino involucrarse con la financiación, con todos estos procesos con VCs. Es súper importante mantener esta automotivación, no solamente para mantenerse dentro del mismo, sino para poder además sobresalir y aportar lo que deben aportar en el momento en el que o emprendan o obviamente se liguen a una compañía. Y ministra, creo que una de las cosas que podría funcionar muchísimo, el gobierno en Holanda tiene un servicio de psicólogos para tecnólogos y personas que están en el mundo de la tecnología, que podría servir a través del gobierno colombiano a buscar un apoyo de cooperación para estos talentos, porque creo que la diferencia está en el apoyo psicosocial que se les pueda dar en el proceso. Abramos nuestras mentes y escuchemos, porque la única manera que uno de verdad pueda generar un cambio es escuchando a los que ya pasaron por el proceso. De alguna manera esto nos toca el corazón y estamos apasionados por esto. Yo creo que parte de lo que también tiene que hacer el comité asesor es convertirse en esos motivadores para decir que sí se puede.